Hola amigos de Diseño de Sonrisas, hoy vamos a hablar de unas cosas súper importantes si es que te quieres poner brackets. Número 1. El tratamiento de ortodoncia es un tratamiento médico dental que necesita ser supervisado. Por decir, no te ponen los brackets hoy y vienes en tres meses, en cinco meses, en un año, en tres años, no. Este es un tratamiento que ocupa supervisión. ¿Por qué? Porque los brackets son fuerzas en los dientes. Si dejas de ir con tu dentista, es posible que dañes el hueso. Número 2. Vas a tener dolor cuando te colocan los brackets, es posible que sientas un poco de dolor. Lo que sucede es que nosotros colocamos los brackets en la cara del diente, pero también se mueven las raíces que están internamente. Esa es la razón por la que tienes dolor. A algunos pacientes que yo les coloco brackets, les doy analgésico si el dolor es muy fuerte. Pero si el dolor no es tan fuerte, lo que puedes hacer es fisioterapia. Puedes ayudarte con cualquiera de tus dedos y hacer masajes circulares en el área donde tengas tanto dolor. Puede ser abajo o arriba y es adentro de la encía, no es afuera como lo estoy haciendo, es aquí. ¿Sale? Al hacer estos masajes aumentas la circulación y disminuye el dolor. Número 3. Entonces, si quieres ponerte brackets, necesitas aumentar tu higiene. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos y chicas que se ponen brackets por la moda, por esto, por lo otro. Pero, ¿qué pasa? Que no les gusta cepillarse los dientes. Entonces, la encía reacciona inflamándose. Cuando traes brackets y no te cepillas, la encía se inflama gravemente, te crece la encía y empiezas a tener encías sangrantes. Entonces, si no te gusta lavarte los dientes, por favor no te pongas brackets. Puedes también dañar tu encía. Y si es en un caso grave, tu ortodoncista va a terminar diciéndote, ¿sabes qué? Necesito quitarte tus brackets. Número 4. Es importante que comas cosas blandas. Recuerden que esto de los brackets es un tratamiento médico. Entonces, como cualquier tratamiento médico dental, tiene algunas restricciones. Por decir, no comer cosas muy duras. No morderte las uñas. No meterte lapiceros. ¿Por qué? Porque los brackets se despegan. Entonces, debes de ser muy cuidadoso de mantener los brackets pegados. Cada vez que se despega un bracket, se pierde toda la dinámica de los brackets y entonces ya no se ejerce ningún movimiento sobre el diente. Entonces, es importante que llegues a tus citas, ya sea como te las haya dado tu ortodoncista. Si son cada 15 días o cada mes que llegues con tus brackets. Porque si no, si llegas con 3, con 5 brackets despegados, pues no la vamos a pasar nada más pegándote los brackets. Pero tu tratamiento en sí no va a avanzar. Bueno chicos, espero que este video les sirva para decidir, ¿me pongo o no me pongo brackets? Gracias. Búscanos en Instagram y en Facebook. Diseño de sonrisas.